¿Tienes un hermano que es ciudadano y él te quiere pedir? ¡Excelente! Soy la mera mera abogada de inmigración Vanessa Alonso y sí existe la posibilidad para ti tener tus papeles a través de él o ella. Pero es importante tener en cuenta que cuando un hermano o hermana pide una petición para un familiar, hay ciertas restricciones que debes tomar en cuenta y puede tomar bastante tiempo debido si no cuentas con la ayuda adecuada. Una persona que tiene un hermano o hermana ciudadano puede esperar años, estamos hablando de entre 15 y 23, hasta que su petición sea procesada y se le puede dar una visa vigente. Por esta razón, te recomendamos que siempre te asocieres con un abogado de inmigración calificado para que puedas tener la información adecuada sobre tu caso y las opciones disponibles. Quizás existe algo que sea más pronto. Recuerda, las leyes de inmigración pueden cambiar, por lo que es importante mantenerse informado y consultar a un profesional para obtener orientación precisa y actualizada.